Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de ¿Cómo es Gamer? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es un nuevo video de Disney Dreamlight, ¿vale? Y es que acaban de anunciar un nuevo DLC gratuito para el juego Sí, el juego ha salido hace una semana y ya tenemos contenido nuevo, ¿vale? Y es que hace unos días fue, digamos, la convención de Disney Donde ha anunciado películas nuevas, juegos nuevos y cositas Y una de esas cosas que ha anunciado es contenido nuevo para el Disney Dreamlight Valley Aparte de anunciar algún jueguito que si queréis que nos traigan un nuevo video Dejadme en los comentarios y hablaremos sobre las novedades de Disney Así que yo no me quiero enrollar mucho porque el DLC gratuito va a estar genial Y quiero que lo veáis porque os va a gustar muchísimo El video no dura mucho pero no hace falta porque todo el contenido que sale es genial Así que vamos a verlo A ver qué tal Bueno, aquí tu Disney... Tu Dreamlight Valley con Moana Pato Donald, Wally y todo esto ya lo conocemos Pero este otoño O sea, en algún momento Toy Story, Something Big El gorro de Woody, la mochila de Bush Algo llega a Dream Ay, te haces chiquito O sea, el nuevo mundo es la habitación de Andy Y tú eres chiquito Eres tamaño juguetes Una nueva aventura de Toy Story Ay, mira esto, por favor Nuevos estilos de ropa Mira, ropa de vaquero Ay, con la esta en la mochila Madre mía Y podrás traerte al... Tu valle A Bush y a Woody Ah, está ligando con Ursula Ojo Scar también Que no está actualmente También llega Scar Ya está Como veis el vídeo es súper cortito Pero... Bueno A Double Today Quiere decir que el juego está disponible hoy Pero que el contenido no estará hasta otoño Está preguntando en el Discord De los desarrolladores del juego Y han dicho que estará en algún momento De este otoño Sin fecha concreta Así que supongo que a lo mejor para octubre O por ahí Tendremos novedades Sobre la actualización esta De cuando llega Vamos a ver algunas cositas Detallitos Detallitos que igual No os dais cuenta Pero yo sí Bueno, todo esto de aquí ya estaba Vale, ya lo conocemos Y luego, bueno Como veis Lo que pasa es que el castillo Sabéis que si habéis avanzado en el juego Hay un castillo con un montón de puertas Todas esas puertas te llevan a mundos diferentes Vale, pues hay una puerta que se desbloquea Que es la de Toy Story Y han avisado también de que va a haber muchas más puertas O sea que realmente las puertas Que se pueden habilitar en el castillo son infinitas Recordar que el juego está en Early Access Que quiere decir Acceso anticipado De forma de pago Vale, a través de los packs de fundadores Pero el juego a lo largo del 2023 Será gratuito Vale Supongo que podrás comprar cosas Pero en realidad Saldrá gratis en 2023 Lo que haya ahora es Un Early Access En el que encontraréis fallos Books Cosas que van arreglando Porque realmente Si estáis pendientes De lo que está haciendo el juego Están arreglando Muchos bugs Y muchos problemas Que está habiendo Gracias por el feedback De los usuarios Yo estoy en el Discord Del juego Y voy leyendo Lo que van haciendo Y ya están haciendo Mucho caso a la comunidad Vale Entonces Una de las puertas Que se habilita Es la de Toy Story Vale Y bueno Aquí ya tenemos Lo primero que Yo creo que Esto es gorro Esto es elemento de ropa Luego tenemos Los bloques Que a lo mejor Son elementos decorativos Vale Estos bloques De elementos decorativos Para la casa Tenemos la mochila De bus Que esto es Accesorio Vale Y lo gracioso Tú entras Al mundo De bus Y entras Como en la habitación De Andy Y tú te vuelves Del tamaño De un juguete O sea Todo de la habitación Es gigante O sea Lo cual me parece Súper original La idea Vale Y aquí es Toda la habitación De Andy Que podremos Explorar Y supongo Que habrá Cosas que hacer A ver Supongo Que también Habrá Espinas del olvido Y todo eso Mira aquí El chupachús En el suelo Me encanta Vale Y tenemos Abus Y Abudi Que se convertirán En vecinos Una vez que hayamos Hecho las misiones Y tal Se convertirán En vecinos Nuestros Vale Tú fíjate Que puedes subir Que puedes subir Por aquí I like you already Me gustas ya Vale Y descubre Nuevos estilos Y nuevo Nuevas cosas Este cuadro No es del pack fundador Ni nada Esto tampoco Está Así que esto será Nuevo También Y esto Tampoco Está Tenemos La estilo Esto si que está Creo que la camisa No Es la chaqueta Y el gorro Vale Lo nuevo Que hay Esta bufanda Si que está Y mirad La chaqueta Que tiene La anilla Como la que tiene Bus La que tiene Budi Que tiras Y te hice una frase Y luego De De Bus Lightyear Tenemos la mochila Y creo que la gorra Tampoco está Que ahí no se ve mucho Vale Y bueno Aquí te dice Que puedes traerlos Al valle Vale Y explora El mundo Con ellos Porque aquí Vemos a Bus Que está Interactuando Con Úrsula Vale En el pantano Ahí de la playa Y luego Te vamos a Scar Ojo porque Scar Cuando tú desbloqueas El mundo Del rey león Sale Simba Pero no sale O sea Simba o Mufasa Pero no sale Scar Así que igual También en esta actualización Va a haber algo Sobre el rey león Que de hecho Lo he preguntado En el disco Y han confirmado Bueno En el twitter De Disney Dreamlight Valley Lo han confirmado De que Scar Llegará como un personaje Nuevo También en la actualización Que haya De cara a Toy Story Vale Y como veis El ve a Scar Es que el detalle Es que el ve a Scar Se asusta Y se hace el juguete Se hace el juguete Para que Scar No le haga nada Y Scar Se queda como En plan Bueno Quiero que aquí Mirad Esto Esto Es una máquina De garra Del gancho Del gancho El gancho Es nuestro amo Esto es otro objeto Que seguramente Llegue Decorativo Vale Y por aquí También vemos Esto que es como Es que pasa muy rápido La escena Esto que es como De feria Y esto igual O sea que tenemos También nuevas decoraciones Aquí está Mirad El este de gancho Y por aquí Se ve La pelota de Pixar Que creo que ya está En el pack En uno de los packs Está ya Y ya está Eso es todo Ya sí que no hay nada más Fechas Pues no he confirmado Antes de que acabe el año Se supone Que Estará Disponible Coste Gratuito Primera actualización Gratuita De Disney Dreamlight Vale Estaba editando el vídeo Y de repente Han publicado Más novedades Sobre esta actualización Que van a ser Dos actualizaciones Que es la del Lion King El Rey León Y la de Toy Story Primero llegará Scar Vale A principios de otoño Es la primera update Que dice Va a llegar Scar Va a hacer una continuación De la historia del Rey León Y va a haber más sorpresas Y luego al final de otoño Tendremos la actualización De Toy Story Con nuevos caracteres Que ya sabemos Que es Woody Y Bush Y luego Nuevo Real Que es Nuevo Reino Y más sorpresas Así que ya tenemos Más noticias Y además Aquí dicen Que estas son Las actualizaciones Que va a haber De aquí A que acabe El 2023 Y luego En 2023 Va a haber Más gratis Más actualizaciones Gratis Así que estoy Muy contenta Porque el juego Acaba de salir Y tenemos Muchísimas novedades De él Que fijaros Que todavía A mí no me ha dado tiempo A explorar el juego Y a sacarle Todo el partido Que se le puede sacar Lo vamos a ir haciendo Durante la próxima semana Porque con Splatoon No he podido Hacerlo Pero ya la próxima semana Iremos dándole caña A Disney Y os voy a contar Trucos Como conseguir mascotas Como comer a mascotas Como desbloquear Diferentes cosas Donde gastarte el dinero Que comida es mejor Así que estar atentos La semana que viene Porque se vienen Muchos tutoriales Del Disney Dream by Vale Así que si te ha gustado Este video Déjame un buen like Suscríbete al canal Que aparece por aquí Y aquí hay más contenido interesante Nos vemos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!